Es momento de hablar de premios, hablar de chavalas guapísimas, casi me ahogo, casi me ahogo ahorita, deseando y hablando y platicando con esta chavala que tiene una energía increíble. Yo sé que ustedes ya la conocen porque ella es parte del staff de Vox TV y es el rostro de Cyberspace. Yo sé que sí es mi querida Ana Joya, pero Ana, aparte de ser presentadora, de ser estudiante, entre muchas cualidades que esta chavala tiene, también es cantautora. De hecho, yo la conocí en un concurso que hicimos acá en Vox TV hace unos dos añitos, tres añitos y ella ganó este concurso con una canción que se llamaba Colores, todavía me acuerdo. Es más, ella vino a una entrevista, ella ni se acordaba de mí, pero yo sí me acordaba de ella, especialmente por esa voz y ese carisma y esa energía que tiene mi querida Ana Joya. Y Ana tiene muchas sorpresas que contarnos y que compartir porque definitivamente los sueños sí se pueden hacer una realidad. Así que, Ana hermosa, bienvenida, buenos días y desde ella felicidades. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Alejandra. Buenos días. Aparte de la introducción, primeramente te agradezco. ¡Guau! Ya mía, esto era como para la entrega de un Grammy. Eso era para... Sí. ¿Verdad? No, casi. Espérame, dame cinco años. Amén. Así es. Bueno, ¿qué te puedo contar? Todo, bebé. Todo. Ha sido increíble, ha sido un viajesote, la verdad. Recapitulemos. Recapitulemos. Como el principio de la H. Espirito. Bueno, empecemos en el 2022. Estuviste en el concurso. Exactamente. En el 2022, Ale, me decidí, entré al Festival Internacional de la Canción Episodio Nicaragua o Capítulo Nicaragua. Después de eso, gané acá en Nicaragua y representé a Nicaragua. Con colores. Exactamente, con la canción Colores. Representé a Nicaragua en Uruguay en el 2022. Por aquellos lados, quedé como en quinto lugar, si mal no estoy. ¡Qué poderosa! Y la verdad que, ¿qué te puedo decir? Si fue increíble, me sentía como una esponja. Habían cantautores con tal vez hasta 40 años de experiencia. Y guau, pararme en el mismo escenario con tantos cantantes espectaculares. Y ese año, el premio se lo llevó Venezuela. Fue increíble. Tuvimos una relación muy bonita en la parte artística. Increíble también. Bueno, la verdad que fue una experiencia increíble. Luego de eso, yo, bueno, me decidí a seguir escribiendo. Y continué con esto de la composición. La verdad que súper, súper bebé. Inexperta en todo el sentido de la palabra. Y bueno, terminé el EP en marzo de este año. Y yo dije, ok, es ahora o nunca, ¿lo saco o no lo saco? Y me decidí. Porque de cierto modo sí tenía como ese miedo a poder, o sea, desnudarte completamente en las canciones. Que si va a pegar, que si la gente va a hacer clic con vos. Y muchas veces comenzamos a autosabotearnos. Exactamente. Y somos nuestro primer enemigo, ni siquiera es la gente. Somos nosotros, pero vale la pena tomar el riesgo. Exactamente. Entonces, como te decía Ale, tomo el riesgo completamente. Y bueno, yo dije, no voy a hacer publicidad con respecto al EP. Es algo muy personal. Es mi primer EP. Son canciones que tal vez llevaba escribiendo desde el 2020. Y yo decía, ok, ya que las terminé y las pude terminar, lo voy a hacer. Y bueno, lo saqué en marzo. Yo me acuerdo que yo estaba vacacionando, fue en Semana Santa. Y bueno, la cosa es que me llaman y me dicen, Ana, ¿te diste cuenta que tu EP está sonando mucho acá en Uruguay? Y yo, no. O sea, no me doy cuenta. O sea, y bueno, me llaman mis amigos que están ahí en Uruguay. Mira, Ana, está sonando las radios, te ponen en los cafés, les gusta tu música. Y yo, ¿de verdad? Bueno, paso. Pasa otra semana y me llaman y me dicen, mira, me dice, fíjate que te están convocando para este año recibir el reconocimiento del EP. Y yo dije, ¿de verdad? O sea, sí, me dice, mira tu correo, que no sé qué. Yo ni en cuenta, yo había cambiado de correo. Recupero el correo a como pude y veo y acepté la nominación. ¡Guau! Y como, o sea, a mí se me olvidó. Siendo te honestas, se me olvidó, Ale. Yo dije, no, eso va a pasar de ahí, o sea, nada más va a ser eso. Yo realmente pues ni en cuenta. Y cuando pasa, me llaman y me dicen, Ana, ganá. Y yo, ¿qué? Y gané. Y bueno, ahora voy a ser invitada y recibir el reconocimiento en el Festival Internacional de la Canción, Punta del Este 2024, de este año, pues. Y la verdad que es increíble, un paso increíble en mi carrera artística como tal, en mi carrera como cantautora. ¡Ay, mira qué fotaza! ¡Qué poderosa, mi bebé! ¡Qué fotaza! Hablando de fotos, esa me la hizo Eliezer, de fotograma. Sí. ¡Ay, me están chabeleando aquí! No, la verdad que sí fue un apoyo increíble. ¿Esta foto la va a ocupar, bebé? Estas fotos son las que van a salir tanto en la nota web y en la nota y en los canales de Uruguay. Para eso fue la sesión. Y bueno, la verdad que la parte creativa, la pasión, el amor y la creatividad que tiene Eliezer con su trabajo y que dispuso a hacer en mi trabajo, fue increíble y marcó la diferencia totalmente. ¡Wow, qué linda! Ana, o sea, qué increíble, como hace unos años estabas participando, fuiste a representar a Nicaragua, Punta del Este, Uruguay, y quedaste en quinto lugar. Vino a la vida y te dijo, tranquila, mi niña, que yo le tengo algo mejor. ¿Qué es en ti, Ana? No, la verdad que es una felicidad y gratitud inmensa, primeramente, a Dios, porque realmente Él es el que ha movido todo a mi favor y es el único que ha puesto las cosas para que fluyan de la manera correcta. O sea, no me he preocupado durante este año por absolutamente nada y es el año en el que Él más me ha bendecido, porque yo desde el momento en el que dije, Dios mío, te pongo todo en tus manos, o sea, han pasado cosas increíbles. Y bueno, una de ellas es este resultado con respecto a mi música, que, bueno, al principio sí tenía como ese miedo a sacarlas, obviamente, las canciones. Porque era algo íntimo. Era algo íntimo, exactamente. Y bueno, también el detrás de todo el EP está Toni, está José, está Juan Carlos Rodríguez, que tiene una de las canciones en su EP, en mi EP tiene una de sus canciones. Entonces, este, ha sido un trabajo brutal cómo se ha desarrollado todo el proyecto y ver el resultado, bueno, es la parte más grata. ¿Cuánto te vamos a ver cantar de esas canciones hermosas? No en Cyberspace, sino que tienes que venir aquí. Prontito, vas a ver que prontito. Vas a ver que muy prontito. Tienes que venir aquí, que iniciemos con colores, porque fue como un antes y un después para tu vida. Fíjate qué colores yo la volví a sacar en el EP, Ale. Sí, colores eran lindos. La volví a sacar en el EP en su versión original. Y vos cutuculele, me acuerdo. Sí, y este año la volvimos a sacar y bueno, ya próximamente, si Dios quiere, vamos a grabar los videos musicales que tenemos que llevar a Uruguay. Y bueno, pues hay un equipo detrás también. Me encanta, bebé. Muchísimas felicidades, de verdad que es un honor tenerte acá. Gracias, de verdad, Ale. No solo en la revista, sino también como parte del equipo de VozTV. ¿Cómo podemos darle seguimiento a tu carrera musical a través de tus plataformas digitales? La verdad que bueno, el disco, el EP, está disponible en todas las plataformas. Apple Music, Spotify, está en YouTube también. Y bueno, también en mis redes sociales, Ana G. Joya, lo pueden encontrar absolutamente todo. Y bueno, fíjate que no me aguantaba por decir esto del EP, la verdad. Y sí, ha sido un camino espectacular. Y bueno, el final ha sido... Ese plus a todo este proyecto y el amor, el apoyo, el cariño, o sea, ha sido increíble. Seguí enorgulleciéndonos, bebé. Gracias, Ale, de verdad que sí. Me encanta. Sos una chavala que tiene una personalidad maravillosa, una energía increíble. Gracias. Que conectas un montón con las personas. Aparte, yo creo que eso es lo que te hace también, tener ese click hermoso como artista. Y por eso has logrado tanto, siendo tan chiquitita. Sí, la verdad. Y todo lo que has logrado. Así que nos vemos en octubre en Uruguay. Nos vemos en octubre. Te llevo, Ale, en la maleta, pero te llevo. Te llevo en la maleta, aunque sea ahí de carguera de maleta. Vas a ver que vamos a ir. Me encanta, amores. Y mientras tanto, ¿qué hacemos, familia? Nos vamos al otro lado del estudio. Un corte comercial y ya volvemos.